Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma. Génesis 28 capítulo 28 versículo 3 Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique. Para que llegues a ser multitud de pueblos. Que hermosa palabra para nuestra vida, que hermosa bendición. Dios Todopoderoso nos bendice y trae frutos de bendición. Él multiplica su pueblo. Lo multiplica para mostrar su gloria y su poder en medio del mundo. Un mundo que es hostil, que lo desprecia. Pero al final, la victoria es del Rey de Reyes y de todos los que creen en él. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. José Germán Morán Ramírez, Ana Mercedes Gómez, María Estrella, Buitrago, Pedro Vicente Villamil, Pablo Antonio Clavijo, Leonardo Quiroga, Luis Ángel, Orjuela Guerrero y todos los que han muerto en tu paz. Y te pido, Señor, que concedas la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo, la provisión a los que pasan necesidad. Coloco la acción de gracias de estas familias y de estos hermanos que nos piden oración cada día aquí en el santuario. Margarita Aranda de Oviedo, familia Melgarejo Bautista, Miriam Rey, Blanca Lucía Ladino, Alfonso Quevedo, familia Quevedo Ladino, a Santa Lucía. Georgina Feliz de Montoya, Proceso Favorable Laboral de Sara Franco, por el matrimonio de Miguel Chavarro y Liliana Granados. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Juan de Jesús Navarrete Ramírez. En sus 70 años, felicidades. María Emma Archila, 92 años, felicidades. Pedro Emilio Franco González, felicidades. Elena del Pilar Ramos Torres, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas, hemos venido a recibirte a ti. Hemos venido a escucharte la palabra, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a escucharte la palabra, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas, hemos venido a alabar para anunciar que entre nosotros vives tú y no te irás. Alégrate María llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la iglesia se regocija en este mes de octubre dedicado a nuestra Señora la Virgencita del Rosario. Hoy en su fiesta, la fiesta de la Virgencita del Santo Rosario. Le pedimos a la Virgencita que nos bendiga, que nos acompañe y que de una manera especial a todos nosotros, sus hijos e hijas, nos ayude a amar y a rezar el Santo Rosario. Colocamos sobre el altar del Señor todas las intenciones por las que estamos orando en esta Eucaristía y que ustedes enviaron. Por todas las benditas almas que partieron a la vida eterna de una manera especial, pido por la Señora Mariluz Molina Ruiz, quien partió hace un mes a la eternidad. Y por todas y cada una de las almas para que el Señor les permita descansar en paz. También oramos por sus familias para que encuentren consuelo, paz, tranquilidad para seguir adelante. Pedimos por los matrimonios, por los hogares, por nuestros niños y nuestros jóvenes, por nuestros ancianitos, abuelitos, por los que están enfermitos, por los que están pasando por momentos de dificultad. Y en gratitud por un año más de vida a aquellos que están de cumpleaños y por los que están de aniversario matrimonial, que la Virgencita les bendiga y les socorra. Presentamos estas intenciones sobre este altar, mientras pedimos perdón de todo corazón. Y digamos todos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Música Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora les invito, mi familia querida, que escuchemos con atención la palabra del Señor para este día. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaban De los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auscila Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Aleluya, 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 aleluya. Es tu palabra la que trae luz, es tu palabra la que trae vida. Por eso cantamos, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la estirpe de david la virgen se llamaba maría el ángel entrando a su presencia dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se turbó ante estas palabras y preguntaba qué saludo era aquel entonces el ángel le dijo no temas maría porque has encontrado gracia delante de dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús él será grande será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin y maría le dijo al ángel y cómo será esto pues no conozco a varón el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de dios ahí tienes a tu pariente isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para dios nada hay imposible entonces maría contestó y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel palabra del señor gloria a ti señor jesús y que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados que así sean queridísimos hermanos queridísimas hermanas sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra del señor donde nos dejamos nutrir mi familia querida del mensaje del señor que es hermoso que es maravilloso sin lugar a dudas este evangelio que acabamos de escuchar las lecturas de hoy sobre todo el evangelio que evangelio tan hermoso verdad siempre que lee uno este evangelio se le llena el corazón como de alegría como de gozo de saber y de pensar que aquel dios del cielo que lo creó todo que hizo todo de la nada se complace en ayudarnos a nosotros sus hijos no nos dejó abandonados ante el pecado ante el mal ante el dominio de las tinieblas sino que desde el cielo el señor nos ha mandado la salvación qué bonito pasaje bíblico qué bonito pasaje en el evangelio de lucas qué hermoso poder escuchar ese momento de la anunciación cuando el ángel viene y le dice a maría ahora tú vas a concebir y vas a traer la salvación a este mundo por supuesto maría santísima queda muy impactada porque dice pero cómo podrá hacer esto si nunca me ha tocado nadie no me ha tocado un hombre soy pura soy virgen y entonces el ángel le dice no te angusties maría porque para dios no hay nada imposible dios todo lo puede por eso nuestra madre la virgencita santísima a la que lleva a la que llamamos la virgen santísima justamente la llamamos virgen por esto porque nadie la tocó para que el hijo de dios se encarnara era virgen era pura y continuó siendo virgen y continuó siendo pura ese es el regalo que dios hace porque no hay nada imposible para dios y como vemos esta última parte del evangelio de hoy cuando el señor cuando la virgencita después de que escucha todo el mensaje del ángel dice aquí la humilde esclava del señor que se haga en mí según tu palabra ya nuestra madre dice estoy dispuesta a hacer lo que dios quiera y por eso hoy en este día tan bonito tan especial 7 de octubre celebramos la fiesta de nuestra señora la virgencita del santo rosario que bonito como diosito a pesar del tiempo de los años de los siglos siempre está con nosotros nunca nos ha abandonado y ha hecho y cumple su promesa siempre de permanecer al lado nuestro y desde el momento en que el señor nos regaló la virgencita y le dijo a juan ahí tienes a tu madre desde ese momento la virgencita asumió la humanidad entera bajo su cuidado bajo su protección por eso nosotros los católicos amamos a la virgencita santísima la honramos la queremos la veneramos la respetamos le rendimos el culto de aquella madre amorosa que cuida cada uno de nosotros sus hijos que hijo no quiere a su madre verdad que hijo no quiere a aquella mamita que que lo trajo a este mundo verdad pues todos ustedes y yo que amamos a nuestras mamitas que las respetamos que las queremos que siempre les queremos dar lo mejor pues maría santísima se convierte en nuestra madre espiritual en todo aquello que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual para acercarnos cada día más a dios por eso la amamos la respetamos y la queremos nosotros los católicos pues no adoramos a la virgen santísima la veneramos la veneración se le da a una persona que se respeta se quiere como venero a mis padres como venero a la humanidad como venero a los santos de esa manera veneramos a la virgencita santísima pero ella de una manera singular porque ella es la favorecida de dios alégrate llena de gracia llena de gracia el señor está contigo en maría están todas las gracias de dios todas no le faltaba ninguno está llena de gracia le dice el ángel recuerden que esto que le dice el ángel el ángel no se lo dice porque es que el ángel se lo quiere decir no el ángel dice la palabra se puede como empieza el evangelio de hoy escuchen esto en aquel tiempo el ángel gabriel fue enviado por dios las palabras que trae el ángel no son las palabras del ángel fue enviado por dios y cuando el ángel le dice llena eres de gracia eso es lo que dios le transmite a maría a través del ángel o sea quiénes somos nosotros para decir lo contrario verdad nos encontramos en un mundo en que muchos desprecian aborrecen separan a la virgencita santísima de la fe y esto que el ángel le dice a maría son las palabras de nuestro señor alégrate llena de gracia la virgencita tenía todas las gracias de dios y por tener todas las gracias de dios por eso es que el señor le encomienda la misión más grande y hermosa que se le ha podido encomendar a un ser humano ser la madre del salvador y por ser la madre del salvador nosotros la veneramos la respetamos la queremos le rendimos nuestro culto y nuestro amor y la virgencita a través de la historia a través del mundo del tiempo en el mundo nos ha protegido y nos hemos dado cuenta las diferentes apariciones verdad por todas partes del mundo nuestra señora del pilar que cuentan que es la aparición más antigua y la primera de la virgencita santísima cierto en zaragoza allá en españa en la misión que estaba haciendo el apóstol santiago luego muchas otras apariciones en el mundo entero de nuestra madre las más grandes y reconocidas en portugal verdad en fátima en lourdes se acuerdan todos ustedes nuestra señora de lourdes verdad y muchas otras la medalla milagrosa nuestra señora de la medalla milagrosa y hoy particularmente nuestra señora del rosario y no es que haya sido digamos que una aparición específica de nuestra señora del rosario pero como la virgencita nos va protegiendo a través de lo largo de la historia lo primero que les quiero compartir hoy es justamente eso nuestra señora del rosario es llamada de esta manera porque nuestra la virgencita samaría santísima se le apareció a un santo de nuestra iglesia católica él se llama santo domingo él es el fundador de la orden de los predicadores o de los dominicos en la iglesia cuenta la historia que por allá por el siglo 12 más o menos 13 en esa época ocurrió había un una y un digamos que una corriente muy fuerte en contra de la iglesia católica y resulta que esa corriente se llamaban los albingenses esta corriente iba en contra de todo absolutamente todo lo primero que ellos decían era que separaron lo espiritual de la materia y ellos decían que toda la materia es buena y todo mala y todo lo espiritual es bueno o sea toda la materia todo lo que es materia es malo absolutamente todo y todo lo que es espiritual es bueno luego como jesucristo nuestro señor tenía cuerpo y el cuerpo es materia luego jesucristo nuestro señor no es dios ya desde ahí empezaron a tener como una creencia completamente falsa de todo lo que es dios y de todo lo que nosotros creemos entonces se separaron no creían en los sacramentos como fuente de salvación no creían en la virgen santísima entonces esta corriente había tomado mucha fuerza y había logrado convertir a muchas personas que se separaran de la iglesia y de la religión santo domingo habían ido muchos sacerdotes para predicarles a estas comunidades que se habían convertido y no lograban ningún éxito santo domingo también va a este lugar y se da cuenta de que no pasaba nada de que su predicación no le tocaba el corazón tampoco a los alvingenses entonces él dice que justamente unas mujeres que habían creído en él y se habían convertido él fundó como una pequeña comunidad que quedaba al lado de una iglesia dedicada a la santísima virgen maría santo domingo entraba a orar allí a esta iglesia y de pronto un día muy decepcionado le dijo virgencita santísima llevo predicando y esta gente tienen un corazón muy duro de pronto en su oración abre los ojos y ve la aparición de la virgencita como ustedes la ven nuestra señora del rosario se le aparece y trae un rosarito en la mano y con ese rosarito que trae en la mano la virgencita le enseña a rezar el rosario por primera vez lo enseña a rezar a santo domingo y le dice reza este rosario y va a alcanzar muchas conversiones en santo domingo se aprendió a rezar el santo rosario lo hizo como la virgencita le enseñó como nosotros lo conocemos y resulta que de una manera muy especial y como un milagro a todos aquellos que les hablaba del rosario y de todo esto se empezaron a convertir a convertir a convertir y logró muchas pero muchas conversiones a santo domingo se le unen muchos otros hombres que quieren y que sienten esa devoción ya y se forma la comunidad de los padres dominicos y también de las hermanas dominicas así surgen estas comunidades y así es el surgimiento del rezo del santo rosario les comparto que particularmente ya se extendió por el mundo entero la fiesta de la virgencita del santo rosario por la intercesión de nuestra madre cuentan y todos ustedes habrán de saber que por allá en el año 1560 y algo hasta el año 1570 y algo un periodo del periodo del papado del papá pío quinto ocurrió de que los árabes los moros estaban invadiendo toda europa y estaban destruyendo todos los lugares de los católicos de los cristianos ya habían invadido tierra santa ya habían invadido parte de españa habían invadido muchos lugares y seguían avanzando y entonces querían invadir toda europa resulta que el papá pío quinto era muy devoto de la virgencita y del santo rosario y el papá pío dijo vamos a unirnos todos a rezar el rosario en el año de 1569 se creó como una liga de oración para la defensa de la fe para la protección del cristianismo contra los árabes y resulta que empezaron a orar a orar a orar llegó el gran día de la guerra el 7 de octubre del año de 1571 ocurrió este gran este gran encuentro entre la batalla este gran encuentro naval entre las tropas cristianas y las tropas árabes musulmanes no había forma de que los cristianos parece que pudieran ganar porque dicen que superaban en número en fuerza en todo las tropas árabes sin embargo el papá pío quinto le dice a todos vamos a rezar el rosario y todo el mundo empieza a rezar el rosario incluso los soldados que iban a ese encuentro a la batalla también rezan el santo rosario pidiendo la protección de la virgen santísima el papá está en roma la batalla ocurre allá en el mar mediterráneo cerca del golfo de lepanto la ciudad de corinto el golfo de corinto en esa época y ahí empieza esa gran batalla de una forma muy fuerte empieza la batalla y el papá estaba orando en el vaticano el santo rosario con toda la fe a la virgencita santísima cuentan que de pronto terminan el rosario el papá se pone de pie y de una de una forma muy pausada le dice a todos los presentes hemos ganado la guerra nuestra madre nos ha bendecido pero nadie sabía en esa época para que llegara una noticia de lo que estaba pasando tomaba semanas muchas veces meses en que pudieran llevar una noticia a otro lugar el papá lo había dicho todo el mundo se llenó de gozo y de alegría y a la semana siguiente llegó la noticia de que efectivamente por un gran milagro de nuestra señora del rosario fueron derrotadas las tropas árabes musulmanas y el cristianismo pudo ser protegido europa fue protegida ante la invasión musulmana el papá el papá pio quinto entonces declara esta batalla como una batalla de nuestra señora y le nombra nuestra señora de las victorias más adelante por otro papá llamado gregorio el papá gregorio también en otra gran batalla contra los musulmanes el papá se da cuenta que era un papá muy pero muy creyente del santo rosario este papá de hecho le dicen que es el papá del rosario este papá es el que declara la fiesta del 7 de octubre como la fiesta de nuestra señora del santo rosario ante toda la protección de la santísima virgen maría nuestra madre nos protege que nos bendice ante los ataques del mal ante los ataques contra nuestra religión contra nuestra iglesia tenemos que orar el rosario yo quisiera terminar este día contándoles a ustedes las promesas para las personas que rezan el santo rosario estas promesas son dadas directamente por la santísima virgen maría y esta es una aparición que hace la virgencita también a otro santo bueno todavía no es santo es beato este señor se llama el beato alano este señor se le aparece la virgencita y le dice que otra vez empiece a despertar el deseo del santo rosario que se había empezado a decaer después de lo de la batalla de lepanto empezó a decaerse a decaerse el rezo del rosario y la virgencita le dice tenemos tienes que recuperar nuevamente el rezo del santo rosario y le hace las promesas a este beato que yo les quiero compartir hoy para las personas que rezan el rosario y para los que no ojalá que lo empecemos a rezar por todas las promesas que hace la virgencita se las voy a leer rápidamente ojalá que les prestemos atención y podamos entender la gran los grandes regalos que nos da la virgencita para aquellos que oramos el santo rosario aquí vienen primero dice así quien rece constantemente mi santo rosario recibirá cualquier gracia que me pida cualquier gracia que le pida especialmente gracias espirituales de ser más pacientes más amorosos más tranquilos más bondadosos segundo prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi santo rosario protección y beneficios la virgencita nos va a estar protegiendo va a estar a nuestro cuidado y ese es un regalo muy lindo de nuestra madre tres el rosario es el escudo contra el infierno destruye el vicio libra de los pecados y combate contra las herejías le recomiendo mucho que si ustedes conocen a una persona que tenga un vicio que no haya podido dejar ojalá lo invitemos a que empiece a rezar el santo rosario porque el santo rosario combate los vicios cuatro el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina sustituyen el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas el santo rosario nos ayuda a enfilarnos hacia lo eterno y a ir dejando de lado todas las cosas terrenas 5 el alma que se encomienda por el rosario no perecerá no perecerá esa alma podrá vivir en el cielo por siempre y para siempre promesa del santo rosario 6 el que con devoción rece mi rosario considerando los sagrados misterios no se verá oprimido por la desgracia no morirá de muerte desgraciada se convertirá si es pecador perseverará en gracias y es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna no hay que explicar está completamente claro 7 los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos esa persona que es devota del santo rosario podrá recibir los sacramentos del señor y especialmente los últimos que es el la unción con el santo óleo verdad donde se le perdonan los pecados la confesión de esta manera podrá irse en la paz del señor 8 todos los que recen mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos de los bien aventurados o sea que la luz de dios nos va a estar acompañando guiando para orar bien para saber qué hacer en los momentos duros y difíciles de la vida 9 libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario si algún alma llega a morir por desgracia se murió en pecado o alguna cosa como ya la virgencita prometió que el alma no se condenará la virgencita cuando la sentencia sea estar un tiempo en el purgatorio esa persona que fue devota del rosario será llevada al cielo prontamente 10 los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular así es que los que recen el rosario allá en el cielo podremos recibir unas gracias muy bonitas y especiales cuáles serán nos tocará esperar cuando lleguemos allá al reino de los cielos 11 todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente escuchen esto todo lo que se pide en el santo rosario se puede alcanzar prontamente así que podemos orar y pedirle a la virgencita su intercesión en los diferentes dificultades y problemas de la vida y prontamente seremos escuchados porque porque nuestra madre intercede por nosotros en el cielo 12 socorrer en sus necesidades a los que propaguen mi rosario si nosotros nos convertimos en personas que llevamos el rosario a otras personas la virgencita nos va a ayudar en nuestras necesidades cuando nosotros se lo pidamos 13 he solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial eso sí que es bien bonito verdad a todos los que oramos el santo rosario recibiremos como un gran regalo a todos los santos de la corte celestial cuando lleguemos en el reino de los cielos y desde ahora o sea que todos en el cielo siendo nuestros hermanos van a interceder también por nosotros 14 los que rezan el santo rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi hijo jesús qué bonito y 15 la devoción al santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria o sea nos espera el reino de los cielos nos espera la salvación las promesas de la virgencita ojalá puedan escucharlas otra vez le devuelven ahí en el canal de youtube los que la vean por el youtube la pueden devolver un poquitico recuerden que ahí estamos también en el canal de youtube todo el tiempo y escuchen las promesas empecemos a rezar el santo rosario y pidamos a la virgencita la gracia y pidámosle al señor todopoderoso que nuestra madrecita nos bendiga y nos acompañe recémosle a la virgencita santísima dándole gracias infinitas a nuestro buen dios por todos nosotros y que la virgencita nos acompañe siempre oren conmigo en este día dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios nuestra señora del rosario ruega por nosotros amén recíbeme señor aunque es poco lo que tengo te puedo dar mis sueños y mi corazón recíbeme aunque sabes que es más lo que me falta no tengo oro ni plata te doy lo que soy recíbeme la vida como ofrenda recíbeme me pongo en tu mesa nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad usa mis peces y mi paz para multiplicar en los demás de lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros de vida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu hemos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y que también es de todos ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos señor por la ofrenda de estos dones que nos dispongamos de manera conveniente y que de tal manera celebremos los misterios de tu hijo jesucristo para que seamos dignos de alcanzar tus promesas por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada virgen maría nuestra señora del rosario exaltar especialmente tu generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humillación de tu esclava por ella nos diste al autor de la vida jesucristo tu hijo y señor nuestro porque en multitudas de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo santo 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 es el señor dios del universo santo 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 es el señor dios del universo y santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas alabado seas y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas alabado seas y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos señor el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a todos los que participamos en esta santa eucaristía del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda señor a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección especialmente por todos los que hemos orado en esta eucaristía por el eterno descanso de luz miriam bendícelos señor que descansen en paz admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente de los que sufren de los que lloran de los que están pasando por momentos de dificultad en su vida y así con maría la virgen madre de dios nuestra señora del rosario san jose su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén nuestra madre la virgencita santísima siempre va a estar intercediendo por nosotros ante nuestras necesidades ante nuestras dificultades por eso unámonos a la virgencita para orar como el mismo señor nos enseñó digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor dense un fuerte abrazo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad danos la paz queridos hermanos y hermanas aquí está jesucristo nuestro señor el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna amén 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 Ven, haz tu casa aquí Y enséñanos a vivir, cántalo Y enséñanos a vivir Cuéntanos tus secretos Y haznos nacer de nuevo Que sea en la tierra como en el cielo Venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Ven, te queremos escuchar Queremos a tu lado despertar Cántalo conmigo Queremos a tu lado despertar Pasar tiempo contigo Pasar tiempo contigo Llamarte de nuevo amigo Que sea en la tierra como en el cielo Venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Que sea en la tierra como en el cielo Venga, venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Canta este ojo con Isa, dale Quédate, quédate Y haznos de nuevo Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Que sea en la tierra como en el cielo Que sea en la tierra como en el cielo Venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Oremos Te pedimos Señor Dios nuestro Que quienes anunciamos en este sacramento La muerte y la resurrección de tu Hijo Hechos consortes de su pasión Podamos ser partícipes también De la consolación y de la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis hermanos y mis hermanas Muchas gracias por acompañarnos En la celebración de esta Santa Eucaristía Le pedimos a Diosito nuestro Señor Para que cada día A través especialmente de nuestra Madre La Virgencita Santísima Sigamos caminando de la mano de nuestra Madre Sigamos acercándonos cada día A nuestro buen Dios Y les invitamos a todos ustedes Para que nos ayuden a seguir evangelizando Para que envíen el link de la misa A otras personas que de pronto Ustedes sientan que lo necesitan Síganos en el canal de Youtube Denle un clic en la campanita Y ahí van a estar todos los días Recibiendo las notificaciones Para las diferentes actividades Que realizamos en nuestro santuario Un saludo muy especial A todos los amigos y benefactores Del canal de TV Familia Que Diosito les bendiga y les acompañe Y también gracias a todos ustedes Los televidentes Que nos dejan entrar en sus casitas Y que nos permiten Llevar el mensaje y la luz del Señor Cada día Que el Señor me los bendiga grandemente A todas las personas Que quieran las medallitas del Señor De los milagros La medallita de San Benito Que quieran el kit que tenemos Que tenemos todavía de la Semana Santa O las personas que quieran El aceitico de San José Para la unción Para la oración Los pueden pedir Se pueden acercar a nuestro santuario Los seguimos invitando A nuestra misa diaria Martes a viernes A las 9 de la mañana Tenemos la Santa Eucaristía Aquí en nuestro santuario presencial Bienvenidos Y aquí los acompañamos todos los días Por supuesto también Llevándoles el mensaje del Señor Gracias de todo corazón A las personas Que nos envían las intenciones Y ojalá Que manden intenciones Para todas las misas Por los difuntos Por los Por trabajo Por necesidades Por cumpleaños Por salud Por oración Porque esas intenciones Que ustedes envían Son la ofrenda Que presentamos al Señor Y también nos ayudan Para nosotros poder ayudar Y para poder servir También agradecer De una manera especial A las personas Que con cariño Mandan su diezmo Su ofrenda Para el santuario Gracias de todo corazón Gracias por los mercaditos Que llegan Para los más necesitados Que Diosito Me los bendiga Grandemente Y ahora mi familia querida Dispongámonos A recibir la bendición En este día especial De la Virgencita Santísima El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Que la bendición Del Señor Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y les acompañe Siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Con la dulce compañía De Nuestra Señora Del Rosario Nos podemos ir en paz Demos gracias A Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho Mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo la flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María tú María tú Estrella del mar